Mis amigos, Mike Salazar y el caballero de la comedia. Este chistecito es un poquito, hay como que sudito tono, pero ojalá que les guste. Sí, estaba un pelado bien pedo. Afuera de un oxo, estaba así como que esperando la promo, la enseñada, bien pedo. Iba pasando, entrando al oxo una muchacha muy guapa, y el pelado este le dijo, Secretaria, ¿cómo lo haces de negro? Y la vieja nada más se le quedó viendo y hizo una pinza cara así con ella. Y se metió al oxo. Pues ahí estaba el pelado todavía afuera, esperó a que saliera la vieja. Donde iba saliendo le dijo, Secretaria, ¿cómo lo haces de tener? Volteó la vieja y le dijo, baboso. Dijo el borracho, así me lo imaginaba. A ver si les gusta, no se lo imaginen tanto. Ay, qué genial.